R&R Pinto Limitada, Avenida Chacauco 235 San Felipe, Santa Teresa 991 Los Andes, lo mejor en vehículos en la región. Sibarítico, el único, el original. En Viña del Mar están los mejores sándwiches. Sí, en Cinco Norte, esquina San Martín. Sibarítico, lo mejor en sándwich. Los Olivares de la Piro, un restaurante típico chileno de muy buen comer y excelente atención. Amplio estacionamiento propio y en medio del hermoso paisaje Camino Jaüeno. Reservas para grupos y celebraciones. Comida típica chilena en medio de nuestro hermoso paisaje campesino. Vamos a disfrutar del programa Senderos subiendo un sector llamado El Cajón de la Laja, aquí en Jaüel. Muy hermoso, muy lindo, donde han habido problemas con la minería y la comunidad, pero que sin dudas guarda secretos y guarda una neutraleza casi intocada. Vamos a descubrir este cajón, que queda aquí a mi espalda y espero que lo disfrutemos. Ven conmigo para descubrir este nuevo canón llamado La Laja, aquí en Jaüel. Lo que ustedes ven a mi espalda es un campamento minero que explotaba la mina Aguas Claras, que fue construido sobre un sitio arqueológico, destruyéndolo por completo. Pero además, la rabia de los pobladores al ver toda esta destrucción y este ultraje a su tierra, este campamento fue quemado, fue arrasado. Posteriormente que la minera tuvo que abandonar legalmente esta zona. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el sitio arqueológico está totalmente destruido, alterado, lo cual es contra la ley. Este campamento minero detrás de mí fue quemado y destruido por la gente, porque fue construido sobre un sitio arqueológico. Y la gente, con miedo de eso, se destruyó cuando los mineros tuvieron que abandonar legalmente. Estos estériles, que también están arrojados a mi espalda, son producto de acciones ilegales de la minera. Estos estériles llegaron al lecho del estero, alterando su curso. Completamente ilegal, también fueron sancionados, pero como ustedes pueden ver, el daño va a estar ahí cientos o miles de años. Estos estériles llegaron al lecho. Este sector al cual estamos ingresando, tiene todas las características de si se ha sido un sector de ocupación humana. Así que vamos a investigarlo un poco, a ver qué nos encuentra. Me digo encuentra, porque estaba pensando en ese gran sandillón que encontré. Obsérvenlo. Me confundió hasta las palabras. Pero es un gran sandillón. Observen el tamaño de este sandillón. A pesar de haber tenido todas las características de haber sido un sitio de ocupación precolombina, no encontré señales como petroglifos o algo así. Hay que hacer una inspección más detallada, pero también tenemos que entender que esta es una ladera de un cerro, donde hay nieve, donde hay mucha lluvia aquí. Y lógicamente que la sedimentación debe haber cubierto muchas de las señales que dejaron estos pueblos. No encontramos señales, no encontramos señales, no encontramos señales de ocupación precolombina. Pero el lugar parece justo como los ancianos que hicieron sus campos. Este sector se llama El Morado. Y ustedes pueden ver como ahí una minera intentó sacar material y se le derrumbó la ladera del cerro peligrosamente para sus operarios, interrumpiendo un poco el cauce del estero, lo cual también fue sancionado. Este es un lugar donde una compañía de minera intentó sacar minerales y una parte de la llave se le derrumbó, interceptando el corso de agua, lo que es ilegal. Tuvimos que cruzar el estero hacia la margen sur, por así decirlo, porque no había manera de seguir por el otro lado. Además que ese derrumbe, ese acarreo que hay es peligroso. Por lo tanto, estamos por la ladera opuesta, por un sendero bastante escabroso, difícil, intentando encontrar un paso para continuar cajón adentro, porque se ha angostado mucho este cajón. Y la verdad es que el paso estaba casi cerrado, como ustedes pueden observar en mi espalda. En este enmarañado de vegetación no puedo seguir, no tengo machete y no quiero destruir tampoco la vegetación. Voy a tener que buscar un lugar más alto, porque está totalmente obstruido el camino. El camino está lleno de obstáculos, y tengo que encontrar un lugar más alto para intentar caminar. Encontré una manera de subir y llegar al río nuevo, pero caminando acá, observen lo que me encontré. Si ustedes miran con cuidado, verán ahí una culebra. Increíble, pero huyó rápidamente del lugar. Ya no está aquí. Era grande y gruesa. Observen en el cajón cómo se ha angostado aquí. Aquí es una angostura que no sé cómo vamos a poder cruzarla. No puedo subir las alturas porque sería muy difícil. Voy a intentar buscar un lugar donde pasar al otro sector, a la otra margen. Supermercado Carla agradece su preferencia de largos años y le retribuye con gentil atención, excelente calidad y bajos precios. Gracias por su preferencia. Sibarítico, el único, el original. En Viña del Mar están los mejores sándwiches. Sí, en Cinco Norte, esquina San Martín. Sibarítico, lo mejor en sándwich. Lubricantes Piri, la Torre 550, comuna de Santa María. Atendido por sus dueños con una amplia variedad de accesorios, lubricantes, aditivos, repuestos y todo lo que tenga que ver con su vehículo y asesoría en el uso de diversos productos para su mejor cuidado. Que tu vehículo no se desvalorice en Lubricantes Piri, serás atendido con la tradición familiar que hace que sea el local preferido a la gente por generaciones. La Torre 550, en pleno centro de Santa María, Lubricantes Piri. En septiembre, soy Chicha de Tumayre. Pero el resto del año, soy Pipeño de Tumayre. Chicha de Tumayre y Pipeño de Tumayre. Producidos en Santa María con la mejor uva del Valle de la Gonzaga. Asiocalla de Tumayo de Tumayre. aspirando. ¡Gracias! 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 Tuve que subir por un lugar súper peligroso la caída es más o menos grande pero no tenía otra opción muy difícil de agarrarse en esta piedra que se desmorona sola estoy un poco cansado y tengo que seguir espero no caer espero no caer tengo que ir por un camino muy difícil y tengo problemas para seguir adelante tuve que parar a descansar aquí porque me quedé atrapado en una altura bastante peligrosa y no podía subir ni bajar estaba cansándome y ahora voy a descansar un poco y voy a intentar bajar nuevamente porque es muy rafaloso aquí y no pude subir hay una caída de unos 15 metros que realmente me molesta la cámara está empolvada de su sentera es el trabajo de senderos voy a filmar esta bajada porque creo que me voy a pegar un par de porrazos fuertes así que vamos a filmar para que si pasa algo que en el registro al menos miren y 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 no tiene indicios de ocupación humana pero les digo que esta piedra está a punto de caer si cayera en este momento sendero sería historia es inmensa y ya tiene toda su base desgastada a punto de caer así que tiene unos nidos aquí en en las aberturas de la roca muchos nidos pero yo me voy a retirar de aquí porque quiero seguir haciendo el programa y y aquí encontramos el agujero de una araña pollito que debe tener un gran tamaño porque miren el diámetro del agujero y estos hermosos quillais que viven aquí en esta margen del estero la laja en nuestro avance por este estero yo hasta aquí no más me atrevo a llegar la verdad que se ha puesto muy difícil el camino ya estamos en alta cordillera ya lo que ustedes pueden ver formaciones rocosas atrás mío y el estero continúa su camino hacia su fuente allá en las alturas el lugar es maravilloso muy lindo intocado como para venir a bañarse incluso hacer baños desnudos aquí está especial nadie los va a molestar hay unas pocitas chicas el agua es fresca el agua es limpia y la naturaleza es muy linda y la naturaleza es muy bien en las alturas ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a continuar bajando hacia lo que es el Estéreo Saino por este, el cajón de Relaja. Muy lindo lugar, aguas pero deliciosas, les recomiendo que vengan. No es necesario subir tanto como yo subí, hay aguas más abajo. Beautiful place to come and visit, nice water, and now after this bath we're gonna start walking down. Encontré un senderito que es bastante bueno y me anima a seguirlo. El senderito que estamos siguiendo nos aleja de la base del estero, pero si nos sube a una altura bastante considerable con respecto al fondo del cajón. ¡Gracias! ¡Gracias! El sendero que tomamos para bajar se vino por las cumbres al lado de lo que es el cajón de Relaja, y nos está dando unas vistas preciosas del Valle de la Concagua. Vamos a intentar bajar por el sector de la mina Aguas Claras y empalmar nuevamente con el estero de Relaja abajo. Bajando por estas lomas nos encontramos con uno de los problemas que la comunidad de Campo Jaüel y la gente que vive en estos campos se queja bastante. Estos piques mineros que dejan estos hoyos profundos sin ninguna advertencia, sin ninguna señalética, y la verdad es que cualquier uno puede caer ahí, un ganado, un niño, una persona y morir porque es bastante profundo. Lo vamos a investigar aquí para que ustedes vean que es un pique muy muy profundo. Vamos a arrojar una piedra para que escuchemos, yo le calculo más de 20 o 25 metros, por lo menos. Vamos a escuchar la prueba con la piedra. Por muy pequeños mineros o pirquineros que sean, el abandono de una mina tiene que ser responsable. No pueden dejar esos agujeros ahí donde cualquier animal o cualquier persona puede caer y morir. Yo creo que eso es parte de lo que no es la minería sustentable, la minería racional. Hoy en día deberían haber leyes fuertes contra este tipo de abandono de faenas, donde realmente dejan respuesta a la comunidad a peligros que no se merecen. Las compañías mineras están viviendo en grandes ruedas, donde la gente puede caer, o la cerdos caer, y realmente no está bien hecho. Debería ser una ley difícil para asegurar que este tipo de caja no se pierda por los mineros. Y ahí vemos otro pique también, dejado abierto para que alguien caiga. Bueno y después de esa tremenda vuelta, ya estamos de vuelta aquí en lo que es el estero de la Laja. Con esta agüita que es la que nutre parte del agua de regadío de lo que es Jaüel. La única agua de altas cumbres que tiene Jaüel es esta, muy poquita. Espero que les haya gustado este programa, y vengan aquí al Cajón de la Laja, esto aquí en Jaüel. 90 kilómetros al norte de Santiago, 120 kilómetros al este de Valparaíso. Es este lugar llamado La Laja, en el Valle de Jaüel. Nos vemos en otro programa Senderos. Espero que lo hayan disfrutado. Estas aventuras que intento que sean didácticas para que ustedes se sientan con las ganas de venir. Nos vemos en otro capítulo de Senderos. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!